Jamás pensé yo encontrarte, te atarte a mi pensamiento La rama se dobla el viento, igual mi boca es tu beso Poquita mi esquí del monte, tus labios ando deseando Sencerito que despierta mi sueño de miel y chango El beso que ayer me has dado, yo lo guardo pecho adentro Temblor que habita mis manos cuando pienso y te recuerdo Me vuelvo luna de tierra, la huella ya me reclama El amor que yo te dejo, guárdalo dentro de tu alma Un sueño te doy mi niña, hecho sin prisa y sin tiempo Yo me llevo tu perfume guardadito en mi recuerdo Llevo destino de nubes, viajero en sueños de amores Tus ojos me vuelven lluvia, mojando hoy tus rubores Amarte fue mi horizonte, herirte en besos el alma Retazos de primavera guardabas en tu mirada Me vuelvo luna de tierra, la huella ya me reclama El amor que yo te dejo, guárdalo dentro de tu alma El amor que yo te dejo, guárdalo dentro de tu alma Gracias.